Son las 9 y 7 minutos de la mañana, las 8 y 7 en Canarias. José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a la cadena SER. Esta semana hemos vuelto a ver cosas que no creeríamos, pero las hemos visto en el Mobile World Congress en Barcelona. Por ejemplo, esto. Raquel, con tu mano izquierda, estás haciendo traición porque querías entrar en este lugar. Esto es una intervención quirúrgica, una operación con el cirujano en un sitio, el paciente en otro se hace gracias al 5G. ¿Cuándo va a estar esto disponible aquí en España así para todo el mundo, el 5G? Bueno, se estima que en los próximos 3-5 años se irá introduciendo progresivamente la tecnología 5G. Es una tecnología que permite dar 100 veces más velocidad y mil veces más capacidad, pero sobre todo permite la eliminación de la latencia, lo que se llama la latencia, que básicamente lo que quiere decir es el tiempo que tarda en ir y volver al señal. Y por eso la cirugía remota o la conducción autónoma que requiere inmediatez pues son de los casos de uso más obvios que tendrá el 5G cuando... Bueno, por fin lo he entendido, claro, porque no se pierde ese tiempo sagrado de ir y volver y no tienes al paciente ahí con el bisturí en la mano para tomar la decisión, ¿no? Exactamente. Un coche que se conduce solo, con tecnología 4G, desde que detecta el objeto hasta que frena son unos 40-45 metros, que es una reacción más en tiempo superior a la del ser humano. Con 5G serán unos 10-15 metros, que es más rápido de lo que reacciona un ser humano. Hay muchísimos oyentes de la cadena SER que en este momento están escuchando esta entrevista, estas palabras suyas, desde un coche, que es un coche conectado. Bueno, un coche conectado es un coche que está conectado a la red y, por lo tanto, cuanto más sensores tenga, más capacidad tiene de hacer cosas. Un coche conectado, de hecho, la mayoría de los coches hoy ya están conectados porque ya están conectados con tarjetas 4G o con tarjetas 3G. Un coche que se conduce solo es un coche que tiene muchos sensores y que además está conectado y que a través de la inteligencia artificial tiene capacidad de conducción autónoma, a conducción remota. Hay varios tipos de autonomía de coches, desde el coche de autonomía cero, que es el que tiene un volante, hasta coche de autonomía 5, que es el que no tiene volante. Etapas intermedias son coches que hacen diferentes grados de conducción autónoma. Pero que necesita un conductor allí, ¿no? La etapa intermedia. La etapa intermedia necesita un conductor allí. Que es por donde vamos a empezar, claro. Poco a poco, sí. Porque hay que empezar poco a poco. Porque a veces la tecnología, que a mí particularmente me parece un mundo fascinante, a veces da miedo. Luego iremos al miedo. De momento nos quedamos con la parte más luminosa, que son las innovaciones. Tenemos infraestructura en España para que este ciclón que usted está describiendo, que es el 5G, circule. Sí. Además, primero, yo creo que es que a esta revolución tecnológica no hay que tenerle miedo. Esto es bueno. Y además, como generación de seres humanos somos tremendamente afortunados porque nunca en la historia de la humanidad se ha producido una acumulación de tecnología como la que estamos viendo hoy. Este es un dato académico. Lo que estamos viendo hoy es cuatro veces el tamaño de la revolución industrial en términos de PIB per cápita. Por lo tanto, como generación de seres humanos tenemos que mirarlo con ilusión porque es una ocasión histórica. Es verdad que cada vez que ocurre una acumulación de tecnología, pues cambia las reglas del juego. Y hay que adaptarse, hay que adaptarse. Y por lo tanto, como sociedad tenemos que decidir qué es bueno y qué es malo que queremos que esto ocurra. ¿Por qué creo que esto es bueno para España en estos momentos? Pues porque a España esta revolución industrial, que va a venir fundamentalmente por las redes, por las redes, por la conectividad, porque toda la inteligencia artificial necesita ir por algún sitio y esas son las redes de alta velocidad, pues España tiene ahora mismo un nivel de penetración de fibra de ultrabanda ancha que es superior a la suma de Reino Unido, Francia y Alemania juntas. España tiene un 76% de penetración de fibra. Imaginen ustedes que en la revolución industrial España hubiera tenido el 76% del territorio cubierto ya con ferrocarriles y una fábrica de vapor en cada empresa. Eso es lo que tiene hoy España. Y por eso creo que España está muy bien posicionada. ¿Y a qué se debe esa ventaja objetiva que tiene España en este momento? Pues a la competencia en infraestructuras, a un marco regulatorio que fomentó la inversión y yo honestamente creo que a Telefónica, que ha hecho muy bien su trabajo. Telefónica es solo ya una empresa de telefonía, porque claro, forma parte del imaginario colectivo, pero lo que está describiendo es otra cosa. No, Telefónica hoy en día es una empresa de telecomunicaciones y tecnología. Esta revolución de la que hablamos tecnológicamente piensa que Telefónica nació hace 94 años. Dentro de seis años seremos centenarios. Y nacimos para dar voz. Y nuestro producto estrella, que es la voz, pues la gente poco a poco considera que debe ser gratuito y por lo tanto se va muriendo. Pero hemos tenido la suerte de que han aparecido al lado un producto que la gente adora y necesita, que son los datos. Nuestra misión es construir una red que sea capaz de transportar todos esos datos. Y es construir una nueva fábrica, porque la fábrica que construye a voz ya no da suficiente capacidad para todos los datos que necesitamos transmitir. Una idea del producto es, a nosotros los volúmenes de voz nos crecen un 50% cada año. No hay muchas empresas, imagínate una fábrica de coches que tuviera que producir un 50% más cada año. Sobre los datos, eso es muy importante y preocupa mucho. ¿Quién es el dueño o la dueña de mis datos? Los de Pepa Bueno, que voy dejando por todo el mundo y por todos sitios cada vez que me conecto a mi teléfono, a mi tableta o a mi ordenador. ¿Yo soy la dueña de mis datos? Fundamentalmente yo creo que sí. Creo que además los datos son tan intrínsecos a la persona como su dignidad o como su derecho al trabajo. Por lo tanto, es una de las facetas de esta nueva revolución tecnológica. Está surgiendo desde nuestro punto de vista un nuevo factor de producción, que son los datos y es tan mío como mi derecho a tener capital o tener trabajo. O sea que mis datos son míos, de la cuna a la sepultura y se lo podré dejar en herencia a mis hijos, por ejemplo. Sí, gestionarlos. Los datos tienen valor. ¿Valor económico? Valor económico. Pero hasta ahora yo no veo nada de eso. Bueno, recibimos productos que se supone que son gratuitos, pero ¿cómo se explica esa transferencia de valor? ¿Qué doy yo a cambio de qué recibo? Para mí es la siguiente etapa. Va a tener que quedar bien claro cuál es el valor de mis datos para que yo juzgue como persona si lo que recibo es justo o no. Telefónica tiene muchos datos de los españoles desde hace mucho tiempo. En este mundo en el que todavía no tenemos, que yo sepa, una arquitectura jurídica, digital, esto todavía no existe y que por lo tanto cada uno hace lo que puede y se apela a la autorregulación, ¿con qué criterio almacena mis datos Telefónica y sobre todo qué hace con ellos? Nosotros somos licencias y concesiones del Estado y por lo tanto una de las obligaciones que tenemos como tal es garantizar la integridad de los datos de las comunicaciones de nuestros clientes. Por lo tanto nosotros estamos obligados por ley a protegerlos, a protegerlos y a no cederlos sin autorización de nuestro cliente. Pero es que nosotros ahora vamos un paso más allá. Una red, cuanta más fibra desplegamos, cuanto más 4G desplegamos, son redes digitales y por lo tanto la capacidad de generar datos aumenta sustancialmente. Y por lo tanto la red está generando datos permanentemente. ¿La red lo sabe todo y a todas horas? Bueno, la red sabe bastante porque esta forma cada vez parte más fundamental de la vida de las personas. No hay dos vidas, no hay una vida digital y una vida analógica, solo hay una vida. En la medida que hacemos más cosas cada vez genera más datos la red. Me interesaba eso de qué hace con mis datos Telefónica, porque tiene muchos. Nosotros los almacenamos y sobre todo mientras hay una regulación de todo este mundo digital, nosotros hemos decidido autorregularnos y creemos que nuestros clientes tienen que tener tres derechos fundamentales. Que es que sepan que sus datos están seguros, que están protegidos, que sepan qué datos tenemos, que sepan que sean conscientes de qué datos tenemos y que se sientan dueños de los mismos, que sientan que son ellos los que deciden qué va a pasar con esos datos. Nosotros creemos que los datos de nuestros clientes son como su número de teléfono, tienen derecho a que sean suyos y tienen derecho a aportarlos. Nosotros creemos que si decidieran irse Telefónica por una razón que no llego a comprender, pues deberían ser capaces de llevarse sus datos también como si llevan su número de teléfono. Hay quien puede estar preguntándose en su casa ahora mismo, ¿de qué hablan estos señores cuando hablan de los datos? Los datos que tienen Telefónica nuestros tienen que ver con cuándo descolgamos el teléfono, a qué hora, tiene que ver cuando nos conectamos a determinadas plataformas, todo eso que hacemos en nuestra vida cotidiana, que da registrado en un sitio, que hace un perfil, hace una fotografía de nuestra vida, no es una cosa menor. Y si lo he entendido bien, eso es una especie de capital que en algún momento podremos poner en el mercado y decir, voy a vender mis datos. Yo creo que sí, como los datos de la relación con una compañía eléctrica, con una compañía de gas, o los datos que genera mi coche, o los datos que va a generar mi ropa o mis gafas conectadas. Todas esas fuentes de datos, cuando entramos en el mundo del Internet de las cosas, vamos a generar cada vez más dispositivos en nuestro reloj. El último reloj inteligente es capaz de hacer un electrocardiograma certificado por la Asociación Americana de Cardiología. Todos esos datos de salud, personales, de consumo, son datos que nosotros creemos pertenecen a la persona. Yo quería una mañana dedicarme a esto que estamos haciendo, que es hablar de lo que viene, de lo que ya está aquí, porque la tecnología para hacer todo esto ya está aquí, ¿no? Lo que falta es decidir quién lo gobierna. Yo creo que precisamente, no puedo estar mal de acuerdo, la tecnología ya está aquí y la tecnología, en los próximos tres años, lo que vamos a ver de reconocimiento de voz, de reconocimiento de imágenes, de los algoritmos que aprenden solos, van a tener un impacto en todo lo que hacemos fundamental. Nosotros creemos que este no es el momento de la tecnología, la tecnología ya está. Creemos que es el momento de los valores. ¿Qué creemos como sociedad que es bueno que se haga con esa tecnología? Porque no todo lo que haga la tecnología va a ser necesariamente bueno y, por lo tanto, creo que es el momento de las ciencias sociales. Creo que es el momento de que hablemos de filosofía digital, de abogados digitales, de reconocimiento de voz, pero también de sintaxis en el mundo digital. Es decir, va a haber muchas disciplinas sociales que son las que tienen que marcar el contrato social que nos queremos dar en este nuevo mundo. Señor Álvarez Payete, esto va contra todo lo que nos van contando. Dicen que necesitamos ingenieros, que también harán falta, digo yo. Y cuando nosotros nos quejamos de qué pasa con las humanidades, que desaparecen, usted dice que ahora hace falta meter las humanidades en el mundo digital. Yo creo que son más necesarios que nunca, pero no es que lo creamos nosotros. En todas las revoluciones tecnológicas anteriores siempre ha sido necesario un contrato social. Y los contratos sociales se hacen entre las personas que ven lo que viene del mundo de la tecnología, pero las ciencias sociales. Pero la diferencia con respecto a otras revoluciones, si yo lo estoy entendiendo bien, es que esta tiene que ser global. Este contrato lo tiene que, en fin, promover, hacer no sé cómo, pero una instancia supranacional o continental, la Unión Europea. Claro, y además la Unión Europea con quién, porque ahí está China, que ahora hablaremos de China y de cómo está la guerra digital, las batallas digitales de momento. Vamos a dejarlo ahí. Claro, ¿cuál es el organismo que puede acometer esta tarea, que es fundamental, la del contrato social? Esto esencialmente empieza a surgir de la ciudadanía. Es la ciudadanía la que empieza a reaccionar ante según qué cosas. La ciudadanía está empezando a reaccionar con los temas de seguridad o de transparencia en este nuevo mundo digital. La propia generación de noticias. Hay muchos debates sobre la generación de noticias. Y es las personas las que están empezando a reaccionar. Cuando las personas empiezan a reaccionar, se activan los círculos de representación de las personas. Y yo creo que eso tiene que ser desde el mundo académico, que son entes independientes, hasta el mundo político y lo que son los organismos supranacionales. En la revolución industrial, cuando surgió el factor de producción-trabajo, se activó la Declaración Universal de Derechos de las Personas. Creo que estamos en un momento parecido. Y en el periodo de transición, que siempre hay perdedores, para tratar de que no se quede mucha gente en la cuneta, acaban de experimentar, por ejemplo, en los países nórdicos, la renta básica de transición, ¿no? Con un resultado irregular. ¿Usted es partidario de una renta así, que no deje fuera en la cuneta, a quienes necesariamente van a quedarse fuera de esta revolución, por edad, por circunstancia? Yo soy partidario de un marco en el que nos ayude una transición ordenada para esta revolución tecnológica. Y esto no implica solo un marco de solidaridad social, que puede ser una renta de transición universal, como implica también educación. Educación para personas que van a tener que reformar sus cualidades o sus capacidades en el mundo laboral. Educación para personas que empleos van a desaparecer, se crearán otros empleos. Hay que gestionar esa transición. Por eso creo mucho en la política de educación, no solo educación primaria o secundaria o universitaria, en la formación profesional. Y sobre todo tenemos que cambiar la mentalidad. Ya no uno se va a formar para un trabajo y va a hacer ese trabajo permanentemente. Va a ser necesario formarse permanentemente. El 65% de los chavales que están estudiando ahora van a trabajar en empleos que hoy no sabemos cuáles son. Son las 9 y 20, 8 y 20 en Canarias. Lo vamos a dejar aquí solo unos minutos y seguimos hablando. Hablamos en Hoy por Hoy de un mundo que ya está aquí y que ahora hay que decidir cómo queremos nosotros que sea, cómo queremos gobernarlo. Hablamos de un presente luminoso, pero un presente que tiene sombras y que tratamos de despejar también. Con el presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, una compañía fundamental para la economía española y también para la configuración de la sociedad española y que ha cambiado tanto como para que tengamos esta conversación con su primer directivo sobre este mundo que hay que gobernar, decíamos, que va a dejar en su adaptación a gente en la cuneta para la que probablemente los gobiernos tendrán que ponerse de acuerdo en qué medidas, se llame renta, se llame como se llame, hay que utilizar para que se queden en la cuneta lo menos posible. Porque en realidad, este mundo que nos resulta ahora un poco desconcertante, señor Álvarez Payete, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con esto. Sí, sí, pero también yo animo a que se vea sin temor en el sentido de, en el 1800, el 80% de la población mundial se dedicaba a labores agrícolas. Hoy en Estados Unidos, el 2% se dedica a labores agrícolas. Es lo que hagamos con la tecnología y cómo manejemos esa transición. Pero creo fundamentalmente que esto va a generar riqueza, va a generar mucha riqueza y hay que repartirla bien y manejar esa transición. ¿Todos los datos son buenos? ¿Todo lo que circula es bueno? ¿O también hay de todo? No, como en toda actividad humana, hay gente que hace cosas malas con los datos. La inmensa mayoría es bueno, pero por dar un porcentaje, como decía antes, a nosotros el tráfico de datos, a cualquier empresa de comunicaciones, nos crece entre un 50 y un 60% todos los años. Hoy ya, en día, hoy, más de la mitad del tráfico de datos que va por las redes de telefónica no es humano, son bots, máquinas que se hablan. Y más de la mitad de esa mitad y, por lo tanto, un 25 o un 26% del total son bots malos. Es suplantación de identidad o intento de robarnos las contraseñas y ese tipo de cosas. Es como si por la M40 el 25 o 26% del tráfico fuera gente mala. Eso hay que verlo, hay que regularlo y hay que cuidarlo. Y por eso creo que es importante la transparencia, lo que hablábamos antes. La transparencia. ¿Quién hace qué en el mundo de Internet? Se me está ocurriendo, escuchándole, que, por ejemplo, los partidos políticos deberían declarar si tienen contratado bots que son algoritmos que en campaña electoral juegan en las redes sociales. Eso sería transparencia, ¿no? Yo es que creo que un derecho fundamental de este nuevo mundo es yo tengo el derecho a saber si estoy hablando con una persona o con un bot. Tengo derecho a saber, como en la televisión o en la radio normal, si es un espacio publicitario o no, porque están intentando afectar a mi conducta. Por lo tanto, sí, creo que en un momento dado la transparencia exigirá que sepamos qué bots se están utilizando en todos los ámbitos, incluido la política. Incluido la política. Voy a abrir enseguida la conversación a esta mesa, pero yo tengo que hacer una pregunta, una pregunta de actualidad. El gobierno, este gobierno, que está ya en tiempo de salida, había incluido una tasa, un impuesto a las grandes tecnológicas para afrontar los gastos sociales en España, para afrontar el presupuesto, en realidad. ¿Esto se puede arbitrar también para el coste de la transición de la que estamos hablando? ¿Usted sería partidario? Yo lo que soy partidario es de una regla que diga mismo servicio, mismas reglas, mismas obligaciones. Si la economía analógica tributa, la economía digital tiene que tributar. ¿Cuál es la forma de tributar? Es lo que se puede discutir, si es una tasa, si es de otra forma. Como personalmente, creo que los datos pertenecen a las personas, creo que las personas tendremos rendimientos del capital, las acciones que tengamos, el rendimiento que nos den, rendimientos del trabajo, nuestro salario y rendimientos de nuestros datos. Yo creo que vendrá un momento en el que las grandes tecnológicas tendrán que empezar a intercambiar valor con las personas y nosotros tributaremos por ello. Pero vuelvo a decir, esto es como el mundo digital. La fiscalidad está pensada para un mundo físico y lo que tenemos que hacer es un mundo digital. El servidor hoy en día lo puede poner uno donde quiera, pero el hecho tributable es el individuo el que genera los datos. Hay mucho ruido en torno al gigante chino Huawei por muchos motivos. Gigante chino que si no me equivoco está participando en la instalación de la infraestructura 5G en España. ¿Es así? Todavía no se ha decidido, no está decidido yo creo por ninguno de los operadores que suministradores van a suministrar la tecnología. ¿Presiona Estados Unidos en contra? Porque ya sabe que sostiene parte del gobierno de Estados Unidos que se trata de algo así como un instrumento al servicio del gobierno chino para espiar en Occidente. ¿Presiona? Hay mucho ruido y nosotros creemos que el ruido es malo. A nosotros nos gustan las decisiones basadas en hechos y más sobre un tema tan serio como son la integridad de las telecomunicaciones. Nosotros somos responsables diarios permanentes de la seguridad y la integridad de las telecomunicaciones y por lo tanto es lo más importante que hacemos y estamos permanentemente analizando. A nosotros nos gusta mucho basar este tipo de opiniones tan serias en hechos y por lo tanto la GSMA, la Asociación de Fabricantes en concreto los europeos emitieron un comunicado a este respecto diciendo que es lo más importante que tenemos que no hemos constatado ningún hecho raro en nuestras redes que estamos permanentemente constatándolas y también que el despliegue de 5G es esencial y que cualquier interrupción en alguno de los suministradores puede causar un retraso. Por lo tanto yo animo mucho a que este tema lo tratemos con mucho rigor y sobre todo basado en hechos no en tanto ruido. Ya que estamos en la precisión un poquito más de precisión en la llegada del 5G general para todo el mundo ¿un poquito de precisión? Siento decepcionar pero no porque depende de muchas cosas es decir el 5G no es solo el tener la tecnología la radio el 5G va a requerir decenas de miles de estaciones base distintas de las que hay ahora porque serán estaciones bases más pequeñas pero el 5G va a conectar todas las farolas va a conectar todos los electrodomésticos por lo tanto hace falta también el despliegue de esa infraestructura hace falta también el que todo eso esté conectado con fibra España está especialmente preparada pero otros países no por lo tanto es muy difícil saber nosotros aventuramos que tres años es un plazo razonable ustedes no han podido escucharlo pero en la pausa decía Maraña deberíamos estar hasta pasado mañana o toda la mañana hablando de esto porque hay tanto de lo que hablar Jesús Maraña cuando quieras yo le escuché al señor Alvarez Payet en la apertura del mobile un discurso en el que defendía y mencionaba decía que el uso de la inteligencia artificial debe basarse en sólidos principios éticos y ese es un discurso que uno agradece mucho y como es viernes y los viernes no sé si sabe que hay una sección que Pepa llama las paparruchas que son las noticias falsas o falseadas las fake news etc ¿cómo se garantizan y cómo se ejecutan esos principios éticos y llevado a este otro terreno ¿qué opinión tienes sobre el deterioro democrático que a mi juicio producen la posverdad y las falsas noticias etc o ese altísimo porcentaje de información que ya viene de manera robótica y que en pocos años ya son bots efectivamente los que van a manejar el grueso de la información que recibimos en ese sentido ¿qué hay que hacer o qué se puede hacer una gran operadora de telecomunicaciones qué puede hacer o qué regulación precisa qué tipo de regulación para que se aplique esa ética en términos cívicos democráticos técnicos etc bueno la primera parte en los principios éticos en torno a la inteligencia artificial decir que como es un terreno nuevo es terreno inexplorado pues vamos avanzando a medida que vamos descubriendo cosas nosotros creemos que de momento es muy importante la autorregulación es decir que cada uno diga para qué está utilizando la inteligencia artificial nosotros estamos somos pioneros a nivel mundial somos de los primeros que estamos aplicando inteligencia artificial en redes de telecomunicaciones para dos cosas para servir a nuestros clientes para que nuestros clientes puedan dirigirse a nosotros de una forma mucho más sencilla Aura o Movistar Home significa que uno le puede hablar a la red y que las cosas pasen en tiempo real eso dicho así suena sencillo pero desde el punto de vista de ingeniería es hiper complejo pero en el fondo lo que significa es que la gente va a poder utilizar la red de teléfono de una forma mucho más sencilla y la va a sentir como propia y la segunda parte de la que estamos utilizando es para que la propia red piense y se repare sola es decir si la red detecta que hace falta capacidad en un momento dado moverla hacia ese sitio o si la red detecta que el router de mi casa que ya es hiper inteligente y que además va por fibra se va a alterar o se va a romper que lo resete solo y por lo tanto va destinada a mejorar la calidad del servicio y el funcionamiento de la red pero al mismo tiempo tenemos que aplicarnos principios principios de lo que no vamos a hacer con la inteligencia artificial lo que no vamos a hacer con los datos de nuestros clientes y es lo que hablamos antes mientras viene un conjunto de principios nos tenemos que aplicar los nuestros y además hacerlos públicos qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos y en la parte de la de la política como decía antes esta revolución lo está alterando todo y está alterando el mundo en el que nos relacionamos y en el que nos comunicamos las redes sociales han supuesto una revolución y son útiles porque cada día nos comunicamos de una forma mucho más efectiva tenemos que decidir cómo hacemos que eso sea transparente desde mi punto de vista y para mí el principal principio es la transparencia que la gente sepa lo que está pasando una noticia falsa es viralizada porque genera mucho tráfico entonces se detecta y se viraliza más porque cuanto más tráfico detecte o se genere más me conoce la red social a mí yo creo que hay que ponerle unos principios a esos mecanismos de viralización que tengan por lo menos una ética de la verdad una ética de la viralización por la viralización profesora de derecho constitucional ¿qué hacemos con nuestro derecho para adaptarlo a esto que está describiendo el presidente de Telefónica? ¿cómo vamos a esa constitución digital? ¿qué ámbito puede tener una constitución digital que no sea el planeta entero? bien yo primero me alegro saber que las ciencias sociales volvemos a ser útiles y cuando ya oigo la palabra constitución de por medio pues en fin mi felicidad es total yo creo que antes lo comentábamos que efectivamente al final habrá que establecer un pacto social global que una constitución sea digital o sea el tipo que sea es un pacto social pero que hay que implicar a la ciudadanía a nivel local el hecho este de actuar como es piensa normalmente pero actúa localmente más que nada para aprovechar estos mecanismos estos nuevos instrumentos que nos da la tecnología para implicar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisión ya no públicos sino también privados porque una de las cosas a mí me parece apasionante los retos éticos que plantea porque claro estamos hablando del router pero cuando los coches vayan solos por ejemplo supongo que en algún momento decidirán si tienen que frenar para no atropellar a alguien o para que el airbag no salve a nosotros todos esos criterios como se establecen porque hay otros temas que decías como la constitución bueno por ejemplo la veracidad la exige ya la constitución respecto a la información por tanto es trasladarlo a la realidad virtual pero vamos que hay una cantidad de retos también desde el punto de vista filosófico ético jurídico que esto claro nos va a volver locos porque es un ámbito porque tú dices el coche que se conduce solo ¿quién es responsable de un accidente que provoca un coche sin conductor? es que hay muchísimas preguntas por ejemplo con los drones y es decir que son cosas que se y entonces yo tengo una pregunta concreta el tema de los bots los bots malos digamos ¿quién decide cuando un bot es malo o es bueno? es decir cuando el dato que está comunicando o que está transmitiendo es bueno o es malo bueno nosotros lo que creemos es que cualquier intento de suplantar identidad o de sustraer información o de alterar el curso de una infraestructura pues nosotros cualquier cosa que pone en peligro la integridad de las telecomunicaciones tenemos la obligación de pararla pero esa definición más allá porque habrá fronteras que cada vez se acercarán más a qué es bueno o qué es malo esa definición desde mi punto de vista tiene que venir precisamente del marco jurídico es decir por eso creo mucho en los abogados digitales creo que es un buen momento es un gran momento para que nos paremos a reflexionar si todo lo que somos capaces de hacer a través de la red o a través del entorno digital ¿dónde está el límite? ¿dónde está el límite? ¿cómo pasa? pero como pasa en la vida normal Ignacio Ruijarabo cuando quieras sí seguramente con toda seguridad desde mi ignorancia tengo la intuición de equivocada imagino pero de que el mega avance tecnológico tiene un pequeño agujero negro que es la seguridad del usuario ¿no? y iba a decir anécdota no hecho histórico real a mí un día me llamó el director del CNI que me quería invitar a comer no voy a contar el motivo y estábamos comiendo solo los dos y por error mío descuido imperdonable me sonó el móvil evidentemente para no hacer una descortesía lo colgué no contesté la llamada en ese momento el director del CNI me echó una bronca y me dijo que no se me ocurriera hablar por móvil digo pero hombre ¿por qué? dice todas las conversaciones todas que se hacen por teléfono móvil en cualquier lugar del mundo todas son grabadas por un organismo residente en Estados Unidos que nos podemos imaginar cuál es entonces mi respuesta fue bueno director me da igual entonces es imposible que localicen ante tantos millones y millones de llamadas mejor sí tienen una aplicación un proceso con aplicación automática de cientos de filtros que previamente definen y en unos días llegan a la llamada que quieren escuchar o reproducir claro desde entonces confieso que uso menos el móvil que lo que usáis habitualmente los demás mi pregunta es en concreto relacionada con esto es verdad que se me graban mis conversaciones con el móvil ¿puedo evitarlo de alguna manera? bueno en primer lugar yo animo a la gente que hablen por el móvil no nos sorprende yo animo a la gente que hablen por el móvil es fabuloso nos ha cambiado la vida todos graba la CIA todas las llamadas pero si las graba todas Ignacio si las graba todas pues es lo que me dijo después que aplican filtros los más sencillos y elementales idioma nombres países que se digan fechas horas acentos bueno me fue diciendo sucesivos filtros y al cabo de unos días estarán unos días localizan la llamada que estaban detrás de ellos la integridad vuelvo a insistir la integridad de las comunicaciones es sagrada nosotros tenemos que garantizar que lo que va por nuestras redes está seguro y está protegido intentos de acceso pues tenemos todos los días intentamos pararlos y la verdad es que no entran hay intentos de acceso todos los días a las redes de comunicaciones de todo el mundo por lo tanto yo profundamente creo en la integridad del servicio de telecomunicaciones porque creo que es una pieza fundamental de cualquier estado para poder garantizar las comunicaciones y por eso creo que además los mecanismos de seguridad son cada vez mayores la encriptación de las llamadas es cada vez más potente y dentro de poco dentro de muy poco será prácticamente indescifrable o sea no se podrá hoy en día por supuesto que todo es mejorable pero yo creo profundamente en la integridad del sistema de telecomunicaciones y además animo profundamente a que se hable mucho por el móvil o sea que a mí no me graba la CIA cuando hablo por el móvil no sé la relación que pueda tener con la CIA y no sabemos qué contenido tienen tus conversaciones porque claro depende la del contenido Ignacio siempre que entrevistamos tenemos pocas ocasiones entrevistar al presidente al primer directivo de una compañía de la envergadura que tiene telefónica yo recuerdo a un economista griego que lo peor de la crisis del euro cuando fuimos a hacer este programa a Atenas que fuimos en varias ocasiones un economista griego nos dijo aquello de no son comparables la economía española y la griega pero ustedes tienen un factor diferencial que les va a salvar en este momento por complicado que se ponga todo y es que ustedes tienen multinacionales y en una situación como esta como aquella del año 9 del año 10 sus multinacionales les van a salvar ¿cómo va esta multinacional? ¿cómo va la empresa? ¿no se va a librar de contarnos algo de telefónica? ¿la incertidumbre geopolítica que vivimos afecta a telefónica? solo no me libro sino me podría pasar días hablando de compañía llevo 20 años en telefónica y me apasiona mi trabajo y mi compañía yo lo que puedo decir es telefónica hoy tiene 350 360 millones de clientes es más grande en clientes que twitter es una compañía que tiene un alcance global que factura casi 50 mil millones de euros que tiene 120 mil empleados que está presente en muchos países y que además tiene una actividad tan crucial en este proceso en esta revolución como son las telecomunicaciones nosotros vamos bien los resultados de 2018 han sido sólidos hemos crecido en ingresos hemos crecido en beneficio de explotación hemos crecido en beneficio neto hemos bajado la deuda en 12 mil millones en tres años 12 mil millones es una cantidad enorme de dinero por lo tanto la salud financiera de la compañía está muy bien y estamos creciendo decía al principio esta conversación venimos de un producto que es la voz que está desapareciendo a un producto que es los datos la caída de los ingresos de voz está siendo ya más que compensada por los ingresos de datos la primera vez en la historia telefónica en 2018 donde más de la mitad de los ingresos ya no vienen de la voz vienen del mundo de los datos por lo tanto podría pasarme toda la mañana hablando de mi compañía porque me le preguntaba si la incertidumbre geopolítica que vemos por todos sitios afecta a una compañía de esta envergadura lo que pasa en América Latina no solo la geopolítica afecta a todo por supuesto la vida media de las grandes empresas ha pasado de ser 65 años a ser 15 ninguna empresa en este entorno de disrupción digital tiene garantizado su futuro por eso es tan importante acometer la transformación y en Telefónica llevamos muchos años cambiando nuestras redes también voy a volver a repetir algo que me apasiona y es en España por poner un ejemplo nuestro principal mercado tenemos la mejor red de fibra de Europa solo hay dos países en el mundo que tengan mejor red de fibra que España que son Japón y Corea eso es entrar en la revolución de la inteligencia artificial con la mejor autopista entonces nosotros estamos muy ilusionados con el futuro de la compañía estamos muy ilusionados creemos que los resultados de 2018 marcan un punto de inflexión y por lo tanto sí claro que nos afecta nos afectan muchas cosas el entorno tecnológico el entorno macroeconómico pero la compañía está en buena salud José María Álvarez Payete presidente de Telefónica gracias por estar en la serie le invitamos a que venga a contarnos las novedades de este mundo en transformación cuando quiera gracias muchísimas gracias por invitarme gracias a todos a todos a todos a todos a todos